¿Qué tal? Muy buenos días, estamos en Expreso de la mañana, ya son las 8 con 25 minutos y estoy muy contenta de que nos estén acompañando en este miércoles que es ombliguito de semana, ya se empieza a acercar el fin de semana y yo les tengo mucha información, fíjense que en Francia la cuarentena no evitó que este hombre que vamos a ver a continuación, corriera un marazo, como él, ahora sí, exacto, si no tienes balcón en la cocina, mueves la sala, el comedor, lo que sea, y pues te pones a correr, ¿por qué no? Mi Repo, buenos días, ¿cómo estás? Gracias, mi Repo, y bueno, es el momento de ver los choques y el tráfico aquí en la Ciudad de México, qué chulada, la verdad, porque está bastante solo, aquí estamos viendo que está en verde toda esta avenida, en la Autofista Urbana Norte, cerca de Ampliación Daniel Garza, hay un accidente menor, lo que, bueno, complica un poco la circulación, pero muy poco, la verdad es que está en amarillo y eso quiere decir que no hay mucho tráfico, entonces van avanzando, ahí está también algunas composturas, vemos ahí el pequeño choque, atrás las composturas, pero aún así va fluyendo bastante bien el tráfico aquí en la Ciudad de México, por otro lado, acá vemos que ni siquiera hay color, lo que quiere decir que no hay gente en la calle, lo cual me da mucho gusto porque están tomando todas las previsiones que se requieren, y bueno, pues así está la Ciudad de México el día de hoy, Autofista Urbana Norte, completamente en verde, viaducto Presidente Miguel Alemán también, viaducto Río Becerra solo, avenida Insurgente Sur, bueno, ni se diga, no hay ni siquiera línea verde, entonces, bueno, la ciudad está bastante tranquila, por acá en Aguascalientes hay una pequeña línea roja, van a 5 kilómetros por hora, algo está pasando por ahí, pero bueno, en general, está bastante bien la Ciudad de México y estamos viendo que hay circulación un poco lenta, aquí por Auditorio Black Bear, dice ahí, entonces, bueno, la verdad es que está bastante bien la Ciudad de México, no hay tráfico, no hay mayores accidentes, las composturas están, pero bueno, pues, la verdad es que la gente se está quedando en casa y eso me da mucho gusto, sigan así, sigan previniéndose, no haya que salir, solo por urgencias que hay que ir a la farmacia, al supermercado, bueno, es ir una sola persona y regresar por lo demás, qué bueno que no hay tráfico, qué bueno que están en casa, me da muchísimo gusto, este fue el Waze aquí en Expreso de la mañana, y tenemos los deportes, Alonso Cabral y el REF, ¿por qué nos tienen? Pues estamos aquí en el clima nacional y les cuento que para hoy un sistema de alta presión en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente diurno, caluroso a muy caluroso y escaso potencial de lluvia sobre la mayor parte del territorio nacional. También se pronostica durante la noche el ingreso del frente frío número 46 ya al norte de Baja California e interaccionará con la corriente de chorro provocando lluvias y chubascos acompañadas de descargas eléctricas en dicha entidad, así como rachas fuertes de viento en los estados fronterizos del noreste y norte del país. Viene siendo por acá más o menos, por acá viene el frente frío número 46, así que va a afectar un poco el norte y para aquí, para el Valle de México se espera cielo despejado la mayor parte del día, sin lluvia en la región, se ha sentido mucho calorcito, así que no vamos a tener lluvias en el Valle de México. Me encanta la música que me pone el Che. Y bueno, porque niños y jóvenes tienen derecho a estar informados, veamos cómo se les puede explicar el tema del coronavirus. Vamos a ver. Vamos a ver.